Muy buenas a todos gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro, estamos en Heroes of the Storm Con Revenant Así que venga, a ver qué pasa Mira, yo soy Dios Yo soy Dios Primer pick Illidan Tiene uno, sí señor Dos huevos ahí Tengo que ganar esta, eh No sé yo, eh Oye, píllame a Vale ahí, dámela Tienen que poner eso ya, eh A ver qué pilla este y así hago yo Vais a querer un poquito de stitches, gente Es que es lo que toca No te compliques Gente, hay que subir a rango 1 Y hay que coger, pues, lo que está roto Vamos a poner la montura suya La de esto Es que parece que la va a reventar Es que la está reventando Yo soy Dios, te toca healer, compañero Random, eh Ojo, eh Me cago en la puta que parió Loco A ver, a ver Random ha sido, eh La ha pillado random Claro que la ha pillado random Que sí, que sí, que sí Madre mía Yo alucino Yo alucino, tío Vale, yo soy Dios este Yo soy tonto Se puede haber puesto en I Haya paz Que ahora Tú pídate la bala, si puedes Sí, pero es que no tenemos healer Tú pídate la bala ¿En serio? Sí Y el otro que se pille es este No, por favor Porque entonces ya Vaya Vaya tela, tío Es que tenemos un equipo Con Illidancer Atul De frontline contigo, eh Sin healer de momento Otro, otro, tío Que no, esto Se ha ido a mear Y ha dicho Yo pico arzas Porque sí, ya está Venga, no hay healer No pasa nada No, no, la ha bloqueado Sí, sí, sí Bueno, gente Bien, genial O nos lo marcamos Que se te va la olla O estamos fuera, eh Lo dudo, eh Vale, pues esto Eso es de pro, eh ¿O no? Ay, yo lo digo, claro Vamos a ver cómo carrilean Tanto que no necesitan healer Vamos, no sé Es que no sé, no sé, no sé Esperamos Eso es de que necesitamos healer No vamos a poner las pilas Esta partida, eh Vamos a ganar Sí, sí, sí Hombre, yo tengo bala Sabes que con bala Ya la parto Pero, pero No sé, tío Healer No tener healer Por lo menos tenemos Mucha frontline Eso es cierto O sea que A mí me podéis proteger mucho, eh Yo me puedo quedar atrás Y ni me toco Hombre, es que a ti No te tienen que tocar Con el equipo que tienes Exactamente O sea que si no me toca a nadie Aunque no tengamos healer Yo los puedo destrozar Con el equipo que tenemos El problema va a ser Típicas cosas de al delgaste Y eso, pues Es que hay que meterse saco Ni delgaste ni pollo Estamos hablando de un Estamos hablando de un mapa De el de cuenca, eh O sea, ojito ¿El cuenca o el Toledo? Estamos en lo de los cuervos Perdón ¿El Toledo? Pero Es que Sí, estamos en cuenca maldita En Toledo Lo que quiero decir es que Que aquí se necesita healer Este mapa Bueno Madre mía Parece que va a explotar la montura Hijo Está rotísimo, tú Madre Ahora tiene una cara la montura En plan Que alguien me mate A ver Quien se haga uno de esos gentes Sería una beta cake Que os la da al revés Yo con este Con el personaje más Guggenra te llevo, gente Curiosamente una de C ¿Quién lo diría? De mi clave Si luego llegas al LOL Y moquetes Sí, sí, sí Pero con esta, tío Lo parto, eh Bueno, tú me has visto jugar Pero es increíble, macho Y está rotilla, eh Hay que reconocer que está Está rota de cojones Worthy Ya vamos ganando Hombre, hombre Ya vamos Ahora mismo Mira ese ¿Vaya? Vamos, primera sangre De padre Mira, lo he visto Por necro ponía No, pero el dios Bueno Está bien Hombre, tiene skin de ceradul Y algo que random ¿Sabes? En plan Bueno, a ver A ver Ojalá Ojalá sea dios Yo necesito ganar Si gano Subo a rango 8, gente Un pro Puedo ganar puto necro Que se me ha ido Puto vicio Si yo no juego solo Juego contigo nada más Sí, entonces explícame Como eres 6 y yo 9 Hijaputa Si empezamos a jugar a la vez, ¿no? No, pero explícame entonces Como eres 6 y yo 9 Se bugearía, ¿no? Sí, se bugearía los cojones Sí, pero la mayoría de las partidas No se han jugado juntos, gente El 90% Sí Hijaputa, este nos va a defender Más o menos bien ¡Te pilla el guarda! ¡Bum! Tú podrías hacer un poquito de raming Si quieres, ¿no? Yo me mantengo aquí muy bien Sí, lo que pasa es que Buf, al no tener nada de CC O sea, tengo el gancho y eso ¿Quién se ha ido? El Zegatul se ha ido Arthas Arthas ¿Pero por qué? ¿Es tonto ese o qué? Joder, tío Claro, no necesitas caler Porque se va de la partida, ¿sabes? Por eso lo decía No necesito giles Necesito cama Me voy a dormir, gente Madre mía, a este le he calentado Que flipas El Tygus está ya en la mierda, ¿eh? Ya te lo digo Como venga, fucker Me das un gancho Adiós Ha vuelto, ¿eh? En breve Espérate Espérate ¡Mira, breve! Méteselo, por Dios ¡Dios, no! ¡Mierda, loco! He fallado eso ¿Cómo es posible? Pero no se puede fiar de ti uno, ¿eh? A tope Que este está afuera Y al Arthas le matan, loco Y al otro también, ¿eh? Esto lo van a pillar ellos Pero no ha entrado todavía el Notas este No Sigue ahí el bot del Arthas Estoy aquí, ¿eh? Estoy detrás de ellos No pillan, Reve Aquí no podemos hacer nada, ¿eh? Es que con el bot Podemos Le estamos dando una ventaja Podemos pokear Podemos pokear Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo No, Reve Aquí no hacemos nada Interrumpo, les interrumpo Interrumpidos están Ahora hay que esperar que vengan los otros No vuelvo a interrumpir, ¿eh? ¡Me cago en la puta! Interrumpidos otra vez No Se muere ¿Cómo he podido fallar eso, loco? Venga, venga El ETC este Que cabrón lo que se cura el Rey Norte Pues... Estará cosa difícil, ¿eh? Ya puede volver porque si no No, no, no podemos, gente Yo también Vaya tela Bueno, venga, a ver Que hace cara y todas las mierdas estas, tío Joder, enserio ahí arriba Es que con el bot no podemos ganar a Teamfight Es que es imposible Es imposible, el bot es bastante malo Claro, es que es normal, es un puto bot El bot, el bot es, pues eso, un bot Nada, no hay más Cuidado Adiós Adiós Ha vuelto, ¿eh? Ha vuelto, ha vuelto Ha vuelto, ha vuelto Ahora sí lo ha enganchado, loco Pues muere, pues muere Pues muere Murió A ver si me puedo... Vamos, vamos, seguimos, ¿eh? Sí, sí Los mato, ¿eh? Vale, TC Vamos, tributo ¡Le pillo, loco! Cuidado, Illidan, no te calientes, ¿eh? La matamos Vamos, venga, venga, ya está Se la va a dar la tontería con los ganchetes, coño Un poquito de experiencia, necro de mid Voy, voy Venga, venga, que ha vuelto y se nota Habría que pillar algún campamentillo, ¿eh? Sí, sí, sí Bah, me he quedado sin mano Nos lo hacemos en este rápido, aquí ¿Cuál? Le matan a este tío, ¿eh? Venga, vamos a hacernos este pequeño Vamos Estamos en el 9, ellos también ¿Qué tienen ellos de tanque? ETC y ya está, ¿eh? Y bueno, está Uther ahí de front line Mira, ¿por qué no te vas a este? Y lo hago contigo Yo voy a coger maná y te acompaño Necesitamos ir a bot, Reve A alguno, ¿eh? Vale, ves tú, ves tú Ves tú y yo voy a mí Y ahora cuando lo puse, este viene Buena gente Dime que sale abajo, bien Sí, perfecto Este está jodido, ¿eh? Puse el mid Cuidado que Reynor puede que te vaya Vale, ya soy 10 Ya soy 10 y voy al tributo a full, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Voy al tributo a full, sin conocimiento ninguno Venga ya, ¿en serio me la interrumpió? Aquí, ¿eh? ¿RB este? Sí, lo veo, lo veo Pero tiene la mierda esa de curarse Da igual, ¿eh? Venga, sigo Le mato, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Seguimos aquí, ¿eh? Venga, venga, venga Voy a puse el mid Voy a puse el mid Pillar esto, pillar esto, por si acaso Atrás, amigo, atrás, atrás Bueno, yo lo pillo No, no me los traigas Muere, prefiero que mueras ¿Lo has pillado? ¡Oh! Se murió el otro, pero no hemos cargado Mira, necro, el mid Bueno, aquí el Ceratuller es Dios, ¿eh? Con lo de los bosses Sí, si lo hace bien El tío el nombre lo tiene Ahora le faltan las manos Atrás, Reve Sí Venga, venga, a ver, tú vete, tú vete Que si me pegan a mí y me matan No pasa nada No te preocupes, no te preocupes Yo estoy fuera A mí me matan, ¿eh? Pero no pasa nada Puedo ayudarte, ¿eh? Bueno, espérate, ¿eh? Puedo ayudarte, ¿eh? Puedo ayudarte Va todo el equipo, ¿eh? Se muere el Reynor, ¿eh? Mierda, el Reynor, loco Venga ya Le he dado justo en el momento Madre mía, me han movido justo Me tengo que ir Me muero, ¿eh? Muy mal Muy mal ahí Bueno, no pasa nada Están a un toque ese, ¿eh? Hemos matado uno Madre mía, qué daño Cuidado Illidan, campeón Se muere el Illidan, loco Yo me tengo que ir, ¿eh? Estáis muy jodidos todos, ¿eh? Este lo van a pillar ellos Venga, venga, venga No nos da tiempo Zeratul, vete No nos da tiempo ahí Lo pillan ellos, ¿eh? Este era el nuestro tercero, pero bueno Bueno Voy a seguir pillando experiencia Que le sacamos un nivel, ¿eh? Venga, vale Así vamos bien, en verdad Venga, somos 13 Nos potenciamos los W Como siempre, gente Te puedes dar otras cosillas, ¿eh? En plan, para que te curen un 30% más Pero sin healer Sin healer Me pillan ¿Te matan? Sí, han gastado ulti Han gastado el ulti de dulcer Me han pillado Pensaba que estaban todos abajo, la verdad Los he visto ahí abajo Y solo había dos Bueno, han matado ellos a uno Al Tycus, a dos A dos Van a matar a otro Buena, necro, venga Necro Esto Si se lo quedáis Triunfáis Van a pillar el otro, ¿eh? Qué mala suerte, loco ¿El boss? Pues otro No, van a pillar la esta En la arriba, qué mal No pasa nada, no pasa nada Venga Haces esto es forzar Pero Lo podéis hacer Lo podéis hacer Lo podéis hacer De hecho, lo vais a hacer Lo vais a hacer Y por lo menos así ¿Sabes? No van a poder pushear Minimizáis los daños Un poquito Bien, bien Yo defiendo Yo defiendo Yo defiendo el top Tiene TC detrás mío Tengo un problema Porque con ETC aquí Yo subo ya, ¿eh? Ellos tienen que defender Por cojones Subo, ¿eh? Y defendemos a muerte No puedo hacer nada, ¿eh? Ya estoy yo aquí Go, go, go Se muere, se muere ese tío loco Matar, matar, matar a ese Bueno Bueno Mira el boss, ¿no? Está bien, ¿eh? Porque no le he hecho yo nada Nuestro boss ahora, ¿eh? El boss está ahí El nuestro, el nuestro Go, go, go El nuestro Lo hemos hecho muy bien Cogiendo ese boss, ¿eh? Allá abajo, ¿eh? Muy, muy bien Sí Vale, ya tengo el stun de área Dejad que me lo tanque yo Genial El otro, el otro Sí, sí Ya me lo tanqueo yo Tenéis que tener en cuenta, gente Que estamos jugando sin kill Ojo, ¿eh? Se nota mucho, sí Pero estamos jugando mejor, así que De momento no va mal Hombre, tenemos mucho daño Eso está claro Campamento abajo, ya Por terminar los campamentos Eh, necro ¿Lo limpiamos aquí en un momento? Venga, sí Sí, porque si vienen esos fichos Y seguimos fuseando, diría yo, ¿eh? Mira, el top, ¿eh? Vamos a top Mira, mira, están pegando todos Vamos a ayudarles, tú Que hay team fight ahí arriba, ¿eh? Llegas a pillar alguno Estoy entrando por detrás Y lo matamos Tengo guard Pillo por detrás, ¿eh? Los pillo por detrás Necesito ayuda, ¿eh? Estoy llegando Este RB Sale y stun Vale Ucer y este muerto Buah, qué paliza les hemos dado Con coger todos los campamentos ahora, ¿eh? Y ahora este Pues no lo he necesitado gire, ¿verdad? No, ¿no? Hombre, tenemos un... Tenemos mucha front line Y... Mucho daño, mucho daño Para los personajes que tenemos A mí no me tocan, a mí no me tocan O sea, estáis vosotros ahí defendiendo, ¿sabes? Vosotros delante, a mí no me tocan O sea... Y a bala... ¡Me engancho, eh, loco! Stun, stun, madre mía Stun Madre mía, cómo se lo hemos liado ahí, chaval Que el stun este es Dios Stun, vámonos, gente Nos vamos a forzar Mierda, me está ralentizando Vale, vale Me han pillado a mí, ¿eh? Trave, ¿puedes ayudar? Amigo Estoy tirando esto El top Azul ¿No lo hacemos? Vuelve ya, vuelve ya Le pillé Estoy un poco lejos Llego, 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 llego Llego, vale Tiro la espada del rey Stun Matarlo, matarlo Que no hagas tú La espada del rey ¿Has dicho la espada del rey? Mongolín Claro, ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama aquí? Sangre por sangre se llama A ver Es bastante más sobre Es la hoja del rey, loco O sea, no me jodas Hace lo mismo Ese tira el top también, así que Están bien jodidos, ¿eh? Y Arza se está cogiendo el tributo Fua, lo que faltaba Atrás, ¿eh? Me lo como Me lo como y stun Mierda Se muere, ¿eh? ¿Cómo que mierda? Lo reviento Vale, vale, bien, bien, bien Si la stun no la matamos, ¿eh? Yo tengo cero de mana Con esta torre subimos al 20 Ya vamos a subir Mierda, no era eso Lo que quería pillar Vamos a ver Yo es que no tengo mana, tío Si queréis seguir Por aprovechar la maldición Bien, yo me voy Sí, yo voy a ir a bot Buah, chaval Puta bala Qué daño hace 84K de daño a 6 Yo llevo, ¿eh? Muy bien eso Qué hardcore, tú Es la polla este personaje, gente Es la super polla Esto es freewing con bala Es que es una cosa Y el stitches también Stitches y bala juntos Hay que irse, ¿eh? Suele ser freewing A ver si será lío Buena, 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 buena Mira cero tú La que he liado Cuando se hagan estos Estun A los tres ¡La cojo! Bocaete Y me la como ¡Madre mía, hijo! ¡Stun! Aquí tengo un tonto, ¿eh? ¡Ojal, rey! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Vaya carrito, loco! Se ha reventado con el ulti ahí ¡Ven aquí, campeón! ¡Buena, buena, buena! Cuando lo venimos arriba Cuando lo venimos arriba, rebe ¡Mardo, muardo! Está muerto No me preocupes El slow no falla La fuente negro La fuente es lo más importante Cierto Esto es como el gordete, gente ¡Joder! Mira el reino ¡Adiós, reino! Joder, qué paliza Jefe Jefe, que puse el solo Yo me voy, hola Es que no tengo ni va a meter un bocado De los pequeños Al jefe lo revienta, ¿eh? La verdad es que El arza se lo quiere hacer solo ya, ¿eh? Está todo ya petado Hacemos boss y terminamos la partida ¡Sí! ¡Ojonudo! ¡Perfect, perfect, perfecto! ¡Puta mierda esa! Siempre me la tira a mí Se la tira solo el que está a rangle Siempre, ¿no? ¡Sí! Yo no veo nunca que se la tire a uno a mele Yo no veo nunca que se la tire a uno a mele ¡Míralo! ¡Otra vez! ¡Pesao! Bueno, pues ya está Vamos Hemos acabado, gente ¡Mira, mira, mira! ¿La ves? La veo A ver si me lo marco, loco ¡Mierda! ¿Qué has cogido? ¿Qué has cogido? ¡Eh, a esto! ¡Venga, tío! ¡Va a parar bailando! ¡Vete a la mierda a bailar a tu casa, hombre! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Mongolín! ¡Qué pesado es esto, coño! A ver el mongolín este, ¿eh? Que lo me quiero matar ¡Hala! ¡Pulbo! Me parecía ahí Saca la secadora Bueno, pues Tiene pinta que ya hemos acabado Sí Llevas 30 asesinatos ¿No te has hecho el giro de Thor? ¿Cuánto te queda? ¡Ey, sí, gente! Digo... ¡Gigi, gente! ¡Gigi! ¡Mira! ¡Te ganó el daño! ¡Te ganó el daño! Bueno, pues yo subo el rango 8 ya Yo estoy en el 2 ya Ah, no Sí, más quisieras tú ¿Eh? Más quisieras tú en el 2 ¿A cuánto queda? Estás en el 6, ¿no? Sí, coño, ya lo sé Estoy en el 6 Espérate, espérate, espérate ¡Qué cabrón que a ver me saca más! ¡Dios! 2,60 De 300, ¿eh? Del 6 81 me han dado Me han dado un puntito más que antes Ya, 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 yo 82 ¡Oh, qué bien! Pues... Estoy a mitad de tabla O sea, que ahora mismo Si gano un par de días más Al 7 No hago un marcado, ¿eh? Ha estado muy guapo, ¿eh? Sí, sí, ha estado muy bien Sin healer y con un tío FK Tú verás, ¿sabes? Menos mal que ha vuelto Notas ese No, no, ya está muy bien Pero sí, es la primera partida Que juego así sin healer Que gano, ¿eh? Sí, bueno Pero las demás han sido desastrosas Ya está muy bien Igual que la del doble healer esa, ¿te acuerdas? Sí La estrategia del doble healer ¡Buf! Madre mía, qué asco le tengo Pues nada, gente Esperemos que... A ver en las siguientes partidas ¿Qué tal se nos da? Pues sí Nos vemos Hasta luego